Las regadas de la semana En esta ocasión hablamos de los que ilusionan, hay unos que echan flores No faltan los que se despiden y unos más que piden no meterse con su vida privada Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos Iniciamos con el tricolor porque ganó en Columbus y ya todo mundo nos respeta Es un técnico muy berraco, berraco porque ir a ganar a Estados Unidos 3-2 donde todo el mundo lo tenía crucificado Es un hombre con personalidad, es un hombre muy estudioso Y seguro que estoy haciendo fuerza para que México en el mundial esté entre los 8 o 4 primeros Los fantasmas se fueron y eso lo tienen claro algunos Hablando con todos los muchachos yo creo que ninguno tiene ese fantasma, eso está totalmente superado Y bueno, el duelo ante Panamá terminó siendo de horror Y parecería que Chicharito ya sospechaba Creo que aquí hay mucha gente que cree lo paranormal, mucho fantasma, mucho fantasma Nos recuerda mucho al pasado y la verdad Por cierto, México dejará de participar en Copa Libertadores Hoy está muy claro que necesitamos competencia como en la Copa Libertadores Pero no a costa de nuestros planteles ni de nuestra liga Y ahí es donde se le tiene que dar prioridad a qué Yo creo que la parte importante a lo mejor de nuestro fútbol es nuestra liga Lo que pierden todo esto es el fútbol de Sudamérica En Argentina no faltan los que se meten en la vida privada y el futbolista toma decisiones Como ya saben, porque acá se sabe todo Estamos acá para comunicarles que hemos tomado la decisión de no hablar mal con la prensa En México no cantamos mal las rancheras y por ello el Tuca a algunos los pone en su lugar Dejen mi vida particular en paz, es todo A mí me gusta que me frieguen, que me joroben, que me chiquen deportivamente Lo demás dejen a un lado Ni me interesa ni quiero que a ustedes les interese Estas fueron las regadas de la semana